En estas fiestas patrias mi alma, en Ferretería Vallejos, le hacemos la invitación para que pase este 18 celebrando la tradición. Materiales de construcción, pinturas y brochas por montón, con precios económicos y ofertas que son la sensación. En Ferretería Vallejos, desea a todos los habitantes de nuestro querido Chile, y en especial a las comunas de Frutillar y Horno Piren, y a la región de los lagos, una feliz fiesta patrias, que sea un momento familiar para compartir y sentirnos más chilenos que nunca. En Frutillar, Pedromón 171, y en Horno Piren, los colonos sin número. Ferretería Vallejos, somos la herramienta perfecta para sus ideas.